La mayoría de entrenadores ven el funcionamiento de todos los equipos, en este caso nosotros seguimos el funcionamiento de México, algunas cosas nos gustan, nos gustan para hacer con nuestro equipo, otras cosas no, pero sí que estamos bastante parecidos en la línea de juego, en ser un equipo protagonista, en un equipo ofensivo, y en eso estamos de acuerdo. La segunda cual era que me dijiste, perdóname. ¿Qué tanta diferencia puede haber de los partidos de noviembre? Mucha, porque si mirás mañana el equipo que va a salir de la cancha nuestra y el equipo que va a salir de México, hay mucha, no tiene nada que ver, y sobre todo porque es otro partido, pero a nivel de jugadores va a ser un cambio radical y creo que es otro partido, sobre todo quiero recalcar, venimos a jugar un partido de primerísimo nivel, porque es de primerísimo nivel con jugadores de selección que seguramente sean de las mejores. Todo lo que rodea al partido es impresionante, menos la cancha, menos está el césped de la cancha. Y eso es de remarcar, es complicado, lo digo antes del partido, porque si después lo digo después del partido parece ser una excusa. Lo digo antes porque han traído el césped dos días antes, lo montaron, y la verdad que es complicado. Vamos a la segunda fila.